Un lunes más, desde Mirada 21, os traemos la agenda semanal de la Universidad Francisco de Victoria. Este martes se celebra una jornada para dar a conocer a los alumnos Runners for Etiopía. Será las 3 en el auditorio de la Universidad. El miércoles 27, Level Up, la Sociedad de Alumnos de Videojuegos de la Universidad, celebra un torneo benéfico para colaborar con la asociación Leo es mi ángel. Al día siguiente, el Instituto Robert Schumann organiza el Seminario Promoción de los Derechos Humanos como prioridad de la Agenda Exterior Española. Será de 9 a 6 en el Salón de Grados. Y por último, recordaros que el viernes y el sábado se celebra un seminario universitario sobre la razonabilidad del cristianismo. Esto es todo por hoy. Desde Mirada 21, os deseamos una feliz semana.